continuando con este curso de computación vamos a ver ahora uno de los parámetros muy importantes que sería la modificación de la hora y la fecha vamos a hacer nuevamente la misma acción de venir aquí y acercarnos acá para la configuración o clic con el botón derecho también que sería acá configuración cualquiera de los dos es válido voy a ingresar al mismo ya vimos todos estos hasta cuentas y ahora vamos a continuar y vamos a ver ahora e idioma voy a hacer clic en el primero y acá directamente me lleva fecha y hora y tendríamos algunos parámetros bastante interesantes el primero sería que puedo ajustar la hora automáticamente siempre y cuando yo le diga la hora en este lugar en la parte de la zona horaria en mi caso está con el departamento con la capital de la paz que sería de el país bolivia entonces cada uno tiene que buscar el la capital o la ciudad donde se encuentran y en ese lugar exactamente ubicarlo y elegir dicha hora entonces en mi caso sería utc menos 4 por lo tanto lo voy a dejar acá yo puedo decir que no quiero que tome en cuenta la zona horaria y establecerlo yo personalmente entonces lo desajusto acá ajustar ahora automáticamente está desactivado y ahora puedo establecer la zona horaria también está desactivada porque he dicho que no quiero automáticamente que me lo haga sino yo quiero cambiarlo y cómo puedo hacerlo viniendo aquí a esta opción de cambiar hago clic y puedo elegir la fecha acá de la fecha el mes el año en el cual nos encontramos en este mismo instante al igual que la hora acá los en este caso sería la hora esta parte y los minutos en esta parte y una vez que voy a cambiar le digo cambiar tenemos que tener en cuenta algo muy importante es un poco delicado cambiar esto porque puede generar alguna especie de incompatibilidad con algunos programas que utilizan horas y fechas por ejemplo google chrome si en algún momento en google chrome establecido una hora de parte de lo que sería mi cuenta de usuario y cambio aquí a la fuerza la hora y puede dar un error de toda la computadora entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto por lo tanto es muy aconsejable que lo dejemos estos al igual que si en algún momento voy a utilizar la ubicación por ejemplo acá tengo ubicación en esta parte podría haber y de todas las opciones como tal voy a venir aquí voy a cerrarlo y voy a cerrarlo y voy a ver todas las opciones y dentro del mismo estaría la parte de notificaciones puedo poner acá acciones y notificaciones y dentro del mismo tengo aquí para agregar otros entre ellos estaría la parte de ubicación voy a activarlo y voy a salir entonces yo ya tengo acá la parte de ubicación pero esto es muy aconsejable cuando tenemos algún tipo como por ejemplo una señal de wifi o una señal de internet procedente de datos móviles que es mucho más específico que utilizar a través de cable a través de internet por cable porque generalmente están distribuidos las ips de diferentes formas significa que viniendo acá a la parte de hora idiomas si yo digo establecer automáticamente la zona horaria tiene que estar activado la ubicación porque va a buscar en este mismo instante activo ubicación y tendría que tener gps también o lo va a tratar de ubicar a través de nuestra conexión de internet pero no vamos a no vamos a dejar que automáticamente lo haga esto no es una laptop no es una una que sería una especie de smartphone o puede ser una tablet no lo es esto es una computadora de escritorio por lo tanto lo voy a dejar esto y no quiero que me lo establezca la zona horaria automáticamente yo lo estoy estableciendo a través de estos parámetros muy bien entonces esta sería la configuración más óptima acá hasta la hora el día el la fecha el mes el año todo ello muy bien sabemos que si no coordina esto que si no está en concordancia con lo que es actualmente la hora de mi país probablemente no he elegido de manera adecuada aquí menos 4 podemos averiguar también en esta parte y buscar acá zona horaria y ponemos de nuestro país por ejemplo y lima perú vamos a poner entonces me dice que esta es la zona horaria y es gtm 5 entonces sería acá menos 5 podríamos buscar perfectamente pero de hecho si vengo aquí también y lo busco detalladamente se va a encontrar prácticamente lo que es lima perú entonces sólo acá está por ejemplo como hemos indicado menos 5 y acá está lima entonces el hijo ya que acaba de cambiar la hora exactamente 16 09 y acá se actualizó 16 09 entonces en internet me está dando las la hora exacta de lima perú y también esto entonces podemos ubicar de esa fe de esa forma según nuestro país según nuestra región lo voy a dejar a menos 4 tc y en la parte de abajo me dice mostrar calendarios adicionales en la barra de tarea acá en la barra de tarea yo podría poner un calendario lunar acá chino simplificado tradicional no olvidemos que hay varios diferentes idiomas de chino el simplificado y el tradicional principalmente entonces puedo poner eso en esta parte pero no lo vamos a utilizar ahora este tipo de calendario en la parte de abajo puedo ver una vez que ya he configurado correctamente mi hora y mi fecha puedo ver la forma en la cual yo quiero representar el mismo por ejemplo acá si observamos está 17 2.10 entonces sería acá a las 5 y 10 puedo cambiar esa esa forma en la cual se va a ver en vez de un recorrido de 24 horas puede ser de 12 en 12 horas acá también domingo está la palabra completa domingo puedo hacerlo abreviado acá 29 de julio también julio está la palabra completa puedo hacerlo abreviado y todos estos también se van a ver afectados aquí en esta área en el calendario en la hora y en la forma en la cual se va a ver al igual que la sistematización aquí entonces yo puedo venir y el primer día de la semana es lunes según el país donde me encuentro la fecha corta se muestra de esta manera la fecha larga se muestra de esta manera la hora corta se muestra de esta manera y la hora larga se muestra esto con los segundos respectivo respectivamente entonces acá cambiar a la forma en la cual se va a ver el primer día de la semana puedo cambiarlo la fecha corta acá está día mes año es lo voy a dejar como está la fecha larga día acá en este caso están varios porque significa que van a ser generalmente esto lo utilizamos en programación como ya van php pero acá lo que nos interesa es cómo se va a visualizar día nombre completo de el mes completo año acá lógicamente completo entonces la hora corta también horas y minutos y la hora larga horas minutos y segundos claro que puedo cambiar a otros parámetros aquí pero lo voy a dejar todo como está no quiero cambiar por el momento nada por lo tanto en cualquier lugar donde vaya a ver estos parámetros se van a visualizar como estoy configurando en este instante muy bien entonces desde este lugar estamos cambiando la hora y la fecha en base a lo más correcto que sería zona horaria y porque no se pone directamente la hora y punto y se puede acá cambiar directamente la hora pero debemos recordar que lo más correcto sería manejar las horas y las fechas a través de zonas horarias claro que nuestro país por ejemplo en nuestro caso en mi caso estoy en bolivia y resulta que no tenemos horarios de invierno es el mismo horario de verano que de invierno en nuestro país y en todos los departamentos y áreas por lo tanto no existe un cambio pero si yo eligiese estados unidos entonces a medida que en el lugar donde me encuentre también van a cambiar los parámetros de la hora cuando sea horario de invierno se va a cambiar la hora de hora de invierno y de verano también entonces sería lo más correcto que lo haga de manera automatizada el sistema porque si lo cambio de forma manual puede que no esté con los segundos ni los milisegundos ni los minutos adecuados exactamente la hora entonces puede podemos hacer variar mucho el sistema por lo tanto como hemos configurado ahora lo vamos a dejar así luego el siguiente sería región e idioma es muy importante acá estoy eligiendo el país donde me encuentro y resulta que de alguna manera win a windows el sistema de windows va a buscar las mejores sugerencias para el lugar donde me encuentro al igual que limitaciones por ejemplo si estoy buscando alguna película que todavía no se ha estrenado en mi país y quiero descargarlo de manera legal quiero comprarlo pero resulta que todavía no está disponible en mi país por lo tanto no voy a poder encontrarlo esa será una de las limitaciones no solamente de películas cualquier contenido que mi país todavía no esté disponible como a un libro o cualquier otro entonces no me va a mostrar el contenido eso va a tratar de desregularlo automáticamente windows entonces si en caso yo estuviese en otro país como españa o méxico que tiene muchas más posibilidades y mucho más rápido salen ahí lo que serían las novedades y todo ello como comprar una nueva computadora entonces en esos lugares concretamente si pongo y elijo ese lugar voy a tener muchos más privilegios entonces entonces tengo que tener cuidado pero porque si estoy buscando por ejemplo directamente en a través de cortana o a través de microsoft edge acá y si busco universidades por ejemplo y si en este lugar está por ejemplo méxico me va a aparecer universidades de méxico entonces si yo lo pongo acá universidades entonces tratando de adivinar principalmente el lugar donde me encuentro me va a aparecer acá por ejemplo dice universidades de bolivia entonces está tratando de adivinar en base a la configuración de acá si primero yo elijo por ejemplo españa entonces siempre me va a aparecer primero las sugerencias de españa pero recordamos que acá no he puesto universidades de bolivia si no he puesto solamente la palabra universidades esto solamente es un ejemplo muchos de los servicios muchos de las aplicaciones de microsoft store o sea muchas de las cosas va a depender del país donde me encuentre para poder acceder o no entonces en algunos casos por ejemplo si yo quiero utilizar en este instante cortana entonces voy a decir y voy a venir a configurar entonces si no tengo cortana voy a regresarlo aquí hora idioma lo voy a voy a venir voy a hacer clic voy a minimizar todas estas opciones voy a hacer clic con el botón derecho y acá búsqueda y lo voy a decir mostrar icono de búsqueda y voy a tratar de habilitar cortana pero no estoy pudiendo ahora porque no tengo acceso a cortana porque resulta que mi país en bolivia no está habilitado todavía cortana porque sea cortana le digo quiero llegar más rápido a mi trabajo y no tiene registrado todos los mapas de mi país las calles entonces es muy limitante por lo tanto cuando yo venga a en este caso a región e idioma si vengo y cambio a españa en españa ya está habilitado cortana perfectamente entonces voy a buscar acá españa y ahora cuando yo quiera acceder de alguna manera a cortana voy a poder acceder al mismo entonces voy a venir y voy a buscar algunos elementos como por ejemplo acá voy a ir a buscar o directamente aquí a la área de búsqueda porque ya está habilitado acá como vemos está habilitado entonces mostró acá a la parte de mostrar botón está habilitado en este lugar entonces vemos como cortana ya está y me está diciendo me está pidiendo en este instante que yo hable y le diga qué es lo que quiero me está dando novedades noticias todo relacionado al país donde yo puse aquí he puesto españa entonces acá me está dando las novedades de españa cosas así entonces me dice que aquí ya está habilitado y puedo pedirlo de manera verbal algún por ejemplo alguna aplicación si le digo microsoft word me va a abrir word si le digo por ejemplo acá si tengo algún documento como esto si digo 2.docx en esta parte grabando con mi voz le digo doc.docx entonces me va a abrir ese documento si este tuviese un nombre más largo sería mucho más fácil por ejemplo trabajo final de tesis entonces si yo vengo y aprieto este botón este símbolo de micrófono y comienzo a hablar y le digo a cortana quiero mi documento de tesis entonces va a buscar acá trabajo final de tesis coincide con la palabra tesis y me lo va a abrir directamente y si quiero en la web hago clic en la web y aquí directamente grabo y le diría por ejemplo buscar restaurantes más populares en en buenos aires o en este caso si estuviese en españa entonces de barcelona y me va a aparecer todos los resultados de manera automatizada entonces es una especie de guía inteligente lo de cortana es inteligencia artificial yo lo simplemente grabo y le digo con mi voz le doy una serie de órdenes por ejemplo dime la fecha dime la hora o en qué país está haciendo más calor o sea todo me va todo lo puedo preguntar y me va a responder y me va a mostrar los resultados si yo cambio aquí y le digo muy bien por ejemplo como estamos a más antes acá en bolivia entonces cuando yo quiero activar y me dice lo siento pero no estoy disponible para ayudarte en tu país o región como hemos visto según el país cortana va a estar habilitado y no solamente es para cortana hemos dicho que buscando resultados acá también me va a sugerir en base al lugar donde me encuentre así alguna aplicación estoy buscando automáticamente según este país va a comenzar a registrarse los datos entonces es sumamente importante acá claro que podemos cambiarlo de manera arbitraria para que funcione cortana otra de las cosas sumamente importantes es esto de idioma aparentemente parecería que no tuviera mucha repercusión porque acá tenemos español de américa latina que es lo que yo he elegido y acá estaría el idioma que estoy utilizando por defecto entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas voy a anotar acá voy a elegir otro color puede ser tenemos dos parámetros de lo que sería el idioma sería uno del sistema operativo y otro del teclado si nos damos cuenta por ejemplo acá dice en este caso vemos y pasando el ratón por encima de esto me dice ventana ventanas ancladas paso el botón por aquí me dice todas las aplicaciones si nos percatamos está todo ello en español si vengo aquí por ejemplo observamos que acá dice inicio acá dice compartir acá dice vistas entonces vemos que incluso en la parte izquierda dice descargas documentos escritorio imágenes música videos todos está en español entonces absolutamente todo está en español acá eliminar nuevo elemento hago clic con el botón derecho aquí está abrir editar nuevo imprimir o sea todo está en español todo el sistema operativo eso corresponde al sistema operativo entonces si yo lo cambio al inglés todo todo va a cambiar al inglés acá en vez de vista view acá en lugar de inicio puede estar home acá generalmente en lugar de descarga download acá documents acá desktop acá image music acá video y muchos otros más entonces todo va a estar en inglés acá name aquí date acá type aquí size entonces todos va a cambiar a inglés y nos vamos a quedar nosotros con todo el sistema operativo en inglés si lo cambiamos el sistema operativo de idioma hay muchísimos idiomas a los que podría cambiar todo el sistema operativo muy bien entonces acá por ejemplo está para cambiar el sistema operativo y dentro del mismo para cambiar el teclado entonces aunque el sistema operativo está en inglés yo el teclado puedo utilizarlo en inglés en español e intercalarlo vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender de lo contrario no no vamos a poder comprender muy bien cómo funciona muy bien voy a poner acá voy a escribir la palabra acción y estoy poniendo acá un asiento un pequeño acento ortográfico en esta parte un tilde una tilde y este mismo esto estoy controlándolo cómo se va a ver cómo se va a escribir en el teclado a través de esto en la parte inferior derecha tengo español de latinoamérica esto es el idioma del sistema operativo y su teclado en español acá dice teclado de eeuu teclado latinoamericano teclado latinoamericano entonces tenemos varios teclados y si yo cambio por ejemplo aquí al teclado de eeuu y voy a volver a escribir acción en la parte inferior entonces acabo de escribir acción pero en lugar del acento ortográfico me ha puesto una diéresis entonces acá resulta que en el idioma inglés no existe el acento y si pongo un niño tampoco existe la eeuu entonces las dos teclas acá voy a minimizar todos estos acá tenemos el teclado resulta que estas teclas la la distribución o el uso de estas teclas especialmente las de arriba y estas de acá con símbolos no se deshabilitan y comienzan a habilitar exclusivamente para el idioma que hemos elegido en caso de utilizar lo que sería el idioma inglés el teclado estamos hablando del teclado no del sistema operativo entonces acá vemos la eñe y como en el idioma inglés no existe la eñe entonces desaparece aunque acá está la eñe físicamente visual visualizable pero cuando yo intenta escribir la eñe vemos que no me da una eñe me da un punto y coma por lo tanto la eñe se deshabilita y aquí en lugar de que con esta tecla me ponga un acento me pone una diéresis por lo tanto ya sabemos que podemos cambiar la forma en la cual vamos a utilizar el teclado nuestro teclado físico puede estar en inglés o en español esto no importa pero cuando yo comience a escribir va a determinar la forma en la cual vamos a escribir lo que sería la configuración del idioma del teclado y para cambiarlo puedo venir aquí y como puedo hacer para habilitar todas estas opciones es aquí donde tendríamos en este instante entonces voy a venir y acá tenemos un idioma de todo el sistema operativo en este instante vemos que me dice que el idioma por defecto como hemos indicado en la configuración todo el sistema operativo va a estar en español de latinoamérica entonces este idioma es el que está por defecto hago clic y vemos que tengo un solo idioma por defecto entonces como puedo hacer para tener más idiomas voy a venir y voy a decir agregar un idioma entonces voy a apretar y voy a decir vamos a ver si inglés está escrito en inglés lo voy a escribir muy bien vamos a escribir de esta manera y ahora tendría acá varios idiomas inglés recordamos que cada país tiene sus modismos y todo ello vamos a tratar de encontrar acá algo más internacional o esto de Estados Unidos entonces voy a elegir y le voy a decir siguiente y de hecho acá me dice que va a cambiar los caracteres va a cambiar la modalidad para el texto disponible se supone que si estamos cambiando a inglés y cuando le hable a Cortana tengo que hablarlo en inglés acá también me dice la forma en la cual se va a visualizar el idioma para reconocimiento de voz también cuando ingrese al sistema operativo y se ha habilitado para la voz también en inglés tengo que dictarle o escritura manual disponible también en inglés no olvidemos que podemos configurar para que vayamos a transcribir en Microsoft Word sin utilizar el teclado simplemente dictándole de manera verbal y lo va a escribir y si el sistema operativo está en inglés también tendría que dictarle en inglés si no, no va a entender muy bien entonces me está avisando que todos estos parámetros se van a modificar y de hecho la mayoría lo hace algunos no pero en este caso como es de Estados Unidos todas las opciones están disponibles entonces voy a apretar siguiente y me dice si deseo establecer como idioma para mostrar en Windows significa que en este mismo instante que yo vaya a instalar de hecho me dice que acá va a pesar 126 megas es muy poco y la escritura manual 23 megas es muy poco no hay problema al respecto y me dice si deseo establecer como idioma predeterminado esto para Windows significa que en este instante cuando yo lo establezca cuando yo lo instale el sistema operativo no se va a cambiar al inglés hasta que vuelva a iniciar si yo vengo el apago y luego lo vuelvo a encender recién va a cambiar el idioma de todo el sistema operativo si los reinicio después de instalar todo el sistema operativo va a estar en inglés entonces todo lo que vemos aquí inicio, compartir, vista todo va a estar absolutamente todo en inglés lógicamente que estas son carpetas que nosotros hemos creado esto no tuviese por qué cambiar al idioma inglés porque nosotros hemos creado de forma manual si escribo una si creo acá una nueva carpeta que diga eliminar pues yo le he puesto este nombre entonces no tiene por qué cambiar entonces se va a quedar de esa forma por lo tanto este cambio que en este momento va a ser no va a ser instantáneo hemos dicho que tenemos que primero instalar y luego reiniciar o apagar entonces y la próxima vez que se reinicie la computadora la próxima vez que volvamos a encender la computadora todo nuestro idioma de todo el sistema operativo va a estar en inglés porque en este momento hemos elegido inglés entonces yo le voy a decir que si en este caso quiero que me lo instale todo lo que sería el idioma inglés pero no quiero que el idioma inglés sea el que vaya a mostrarme la próxima vez que reinicie la computadora quiero mantenerme con el idioma español pero acá en este momento no lo estoy estableciendo como predeterminado y la próxima vez que inicie o apague no va a cambiar el idioma porque aquí no está habilitado entonces voy a decir instalar en anteriores versiones no me aparecía esta cantidad de este indicador del tiempo que va a demorar la instalación del idioma por lo tanto muchas veces ni siquiera solíamos esperar no pasaba ni la mitad ni la cuarta parte de tiempo y directamente veníamos reiniciamos o apagamos y cuando volvíamos a encender la computadora veíamos que no ha cambiado absolutamente nada entonces ahí íbamos a creer que no funciona este método pero este es el método adecuado para cambiar el idioma entonces lo voy a dejar aquí voy a esperar que termine la instalación tiene que esto concluir absolutamente y cuando concluya no me tiene que aparecer este símbolo esta línea entonces es sumamente importante que dejemos que termine la instalación lo vamos a dejar en este instante que termine la instalación en algunos casos no va a querer instalar un nuevo idioma del sistema operativo porque resulta que tenemos un windows pirata y muchos de los cracks muchos de los de las formas en las cuales tenemos windows 10 pirata no permite que se actualice de manera automatizada entonces lo bloquea por lo tanto cuando queremos instalar un nuevo idioma también se va a bloquear vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que termine la instalación si quiero ver el progreso puedo venir a hacer un clic y ver en opciones y vemos que está descargando acá precisamente está descargando lo que sería la parte de la escritura básica la escritura manual cuantos megabytes acaba de tardar la voz y mucho más y por defecto me está agregando esto de un idioma para el teclado enseguida vamos a especificar el mismo entonces vamos a dejar acá que termine la instalación y ya está avanzando y vamos a aclarar esto entonces es muy importante por eso hemos sacado esto muy bien este es el sistema operativo hemos dicho y para configurar por ejemplo del sistema operativo voy a borrar esto y voy a decir que tengo uno en inglés el sistema operativo y otro en español significa acá voy a cambiar lo que sería la configuración del teclado muy bien entonces tengo en mi sistema operativo he cambiado y tengo acá voy a hacer doble clic en este caso doble espacio para ilustrar mejor el punto entonces tenemos acá para el sistema operativo dos idiomas claro que no es simultáneamente dos idiomas si elijo en inglés como predeterminado la próxima vez que inicie la computadora todo va a estar en inglés muy bien cada sistema operativo acá podemos agregarlo en este caso cada idioma internamente puedo agregarle una elección de idioma para el teclado entonces esto es para el teclado es independiente y mi teclado le puedo decir que esté en portugués luego aparte de que esté en portugués puede estar en francés puede estar acá lo pongamos en inglés muy bien e incluso varios idiomas podemos poner el teclado y acá en español entonces esto de acá he elegido el sistema operativo en inglés pero dentro del mismo tenemos esta cantidad de idiomas para el teclado dentro de español puedo hacer lo mismo entonces dentro del idioma español puedo hacer lo mismo y aparte agregar muchos más no tienen por qué ser los mismos acá voy a poner en chino mandarín puedo poner acá en quechua muy bien entonces como vemos esta cantidad de idiomas es para el teclado esta cantidad de idiomas es para el teclado pero cuando me muestra aquí en la parte inferior derecha de la barra de menús me va a aparecer toda esta lista es como si eliminaríamos esto eliminaríamos todo esto y me va a aparecer toda esta lista de idiomas sólo para el teclado como acá está español se vuelve a repetir aquí español si nos damos cuenta acá también se vuelve a repetir lo mismo acá tengo el idioma es español y el teclado en español el idioma del sistema operativo es en español el teclado es en inglés de eeuu el sistema operativo es en inglés y el teclado es en inglés de eeuu el sistema operativo es español mexicano y el teclado es teclado latinoamericano el idioma es español de bolivia y el teclado es teclado latinoamericano como vemos se repite el teclado se repite aquí dice teclado eeuu teclado eeuu entonces esto es lo que estamos aclarando porque existe mucha confusión al respecto y acá ya está instalado entonces cómo puedo gestionar el mismo por ejemplo en español acá y puedo venir y decir opciones entonces hago clic en opciones en español y acá vemos que tenemos dos idiomas de teclado acá está el símbolo de teclado con su ratón respectivo entonces en este en esto que sería hemos visto acá dos idiomas del sistema operativo español de américa latina acá inglés de eeuu dos modalidades para que sean el para elegir idioma de manera indeterminada por ejemplo ahora si hago clic con esto o aquí que sería lo mismo ya tengo dos opciones para elegir el hijo de aquí de inglés y la próxima vez que yo inicie sesión como habíamos indicado la próxima vez que yo apague y reinicie la computadora recién todo se va a ver en inglés en este momento lo vamos a dejar en español que es el que estamos utilizando ahora muy bien pero como hemos indicado aquí entonces voy a hacer control z muy bien entonces este de inglés y este de español tienen sus propios idiomas para el teclado sus idiomas para el teclado sus idiomas para el teclado sus idiomas para el teclado vamos a venir a la parte de aquí y voy a quedarme tan solo con dos no importa en cual de los dos lo vaya a quitar el idioma pero me tengo que quedar por lo menos con uno entonces en inglés voy a venir a opciones y acá tengo un teclado en inglés entonces lo puedo decir quitar pero me dice que por lo menos uno lo tenga entonces lo voy a dejar ahí voy a retroceder y ahora voy a venir al de español y vengo a opciones y acá tengo también dos entonces voy a quitarlo y esto no me deja entonces lo puedo mantener de esa forma entonces acá voy a venir y ya tengo apenas cuatro el para el teclado y todos los demás se va a corregir acá tengo solamente de eeuu un teclado voy a regresar y para español de latinoamérica otro teclado entonces si vemos esto está en inglés el otro el otro también en inglés y la próxima vez que reinicie va a desaparecer esto de lo que sería el teclado latinoamericano va a aparecer todos va a aparecer como esto teclado de eeuu teclado de eeuu teclado de eeuu teclado de eeuu y teclado de eeuu entonces todos va a aparecer así porque en ambos sistemas operativos estoy utilizando el mismo entonces en el de español estoy utilizando un teclado de eeuu y en el de inglés estoy utilizando un teclado de eeuu muy bien entonces puedo decirle e indicarle acá por ejemplo esto en este momento lo voy a hacer acá no vamos a utilizar esto lo voy a dejar como está voy a venir aquí al español y voy a decir opciones y voy a agregar uno que sea español entonces lo voy a dejar un español latinoamericano y ahora tengo dos teclados y la próxima vez que reinicie solamente me van a mostrar dos en este caso tres porque si contamos uno dos estamos en el sistema operativo en español uno dos regresamos ahora el de inglés dos y aquí vamos a ver más uno tres en total solamente tres nada más que tres ahora me está mostrando acá aproximadamente cinco pero todas estas confusiones se van a arreglar cuando reinicie la computadora muy bien entonces vamos a retornar y esto es esto sería la parte de región e idioma ya sabemos cómo cambiar a todo el sistema operativo el idioma y cómo internamente cambiar en las funciones del teclado luego tendríamos voz entonces en este caso yo he dicho que el idioma predeterminado va a estar en español y en voz cuando lo haga dictado cuando haga cualquier cosa puedo elegir otro idioma acá pero en este caso me dice que solamente está disponible uno entonces no me está dando la oportunidad de elegir otros idiomas lo voy a dejar ahí también podría activarlo para reconocer acentos nativos para el idioma que hemos elegido también acá texto de voz para enviarlo tendríamos varias personas que dictan la voz varón acá mujer y varón entonces cualquiera de esos puedo elegir y la velocidad de dictado del texto de voz también estaría acá puedo escuchar en este momento preliminarmente no lo voy a hacer porque estoy grabando este video tutorial y lo va a cortar ya que dos grabaciones simultáneamente generalmente suelen ocasionar problemas en la grabación igualmente micrófono puedo comenzar a configurar el reconocimiento de voz pero como en este momento estoy grabando también este tutorial así que va a generar un conflicto con el micrófono no va a saber cuál dar prioridad a la grabación o a esto de la prueba del micrófono para que se acostumbre al reconocimiento de mi voz y luego lo vaya a dictar o dar órdenes o utilizar cortana o cualquier otro entonces ya sabemos cómo manejar la fecha la hora la región idioma y esto de la voz